La falta de obra, alumbrado y seguridad pública llevaron a casi 200 habitantes a manifestarse esporádicamente durante dos meses ante el inspector de Lázaro Cárdenas, Juan Pablo Tolama, para exigirse dote de servicios a la zona. Durante el fin de semana la molestia entre vecinos fue mayor, por lo que acudieron hasta el Complejo de Seguridad Pública de San Andrés Cholula para entrevistarse con el presidente municipal Miguel Ángel Huepa y también exigirle que dé la atención a las súplicas de los vecinos. Los afectados determinaron 15 días para que Huepa Pérez empiece a priorizar obra pública como adoquín o pavimentación para las calles principales del centro de la inspectoría, así como de una patrulla para que brinde la seguridad social a los casi 120 mil habitantes de esta localidad perteneciente a San Andrés Cholula. Esto fue parte de lo que dijo el inspector Juan Pablo Tolama. Mi trabajo como tal, ¿no? Entonces ya después solicitaron que vinieramos aquí a presidencia porque querían escuchar al presidente, y más que nada que el presidente escuchara a los ciudadanos. Bueno, el presidente por cuestiones de agenda, pues nos reagendó ya en la tardecita, y ya fue como nos atendió ahí en el Complejo de Seguridad Pública. ¿Qué fue el viernes? El viernes a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde ya fue como nos atendió, la verdad sí hubo mucha disposición del presidente en atendernos. En ese aspecto yo sí no puedo decir nada de lo contrario, ¿no? En relación a la obra pública, Juan Pablo Tolama expuso que en esta semana se tendrán reuniones con el tesorero municipal y director, así como regidor de obra pública de San Andrés Cholula, para determinar cómo se irán priorizando las obras para dicha región. Con imágenes e información para Puntual, Aurelia Navarro Niño.